La mejor abuela del mundo. Para mí es una gran persona. Es que la gente tiene un corazón muy, muy grande. Abuela, ¿dónde naciste? En Longares. ¿Qué día es tu cumple? 5 de septiembre. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. César y Maribel. ¿Qué cuentas cuando tú eras pequeña? Era una niña que me gustaba mucho jugar. Iba al colegio como tú. Y fui una niña feliz. Vale. ¿Cuántos años empezaste a trabajar? 17 años. ¿Cómo era mamá de pequeña? Pues mamá era una niña... Fue una niña muy feliz. Cantaba y bailaba muy bien y era muy alegre. ¿Y el abuelo? ¿Cómo era el abuelo? Pues el abuelo era como tu papá. Un papá muy bueno. Y se fue al cielo. Bueno, abuela, gracias por indicarme este háctico.